Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo del curso de Luminar Eye en el cual vamos a realizar otra plantilla para Instagram o para lo que queramos. Yo les he llamado para Instagram porque es ahora la moda a la hora de publicar las fotos, nada más. ¿Quieres saber cómo lo he hecho? Pues de aquí a un ratito te lo explico todo. Por cierto, si te has perdido algún vídeo, aquí te dejo todos los de este curso, ya que es un curso totalmente gratis. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como te he dicho antes de la intro, hoy vamos a crear una nueva plantilla para Luminar Eye. Que la he llamado Instagram 03, valga mi imaginación al poder. Pero bueno, ya veréis que está muy muy bien. Por cierto, todo lo que es el pack de plantillas vintage que importé de Luminar 4 a Luminar Eye, las tenemos ya disponibles en la tienda de presets de mi página web. Que ahora mismo te enseño cómo descargarlas y cómo instalarlas. Una vez que estáis en mi página web, podéis ir a la tienda de presets. Y en cuanto nos carga la tienda, podemos buscar el pack de Luxe Vintage. En este caso, las plantillas de Luminar Eye, el Vintage Pack para Luminar Eye. Son prácticamente las mismas que las de Luminar 4, lo que pasa que las de Luminar 4 están específicamente diseñadas para este programa. Y estas las he configurado para Luminar Eye en exclusiva. Una vez que tengamos descargado nuestro paquete de plantillas vintage para Luminar Eye, tan solo tenemos que abrir Luminar Eye, nos vamos aquí, archivo, y añadir una colección de plantillas. Buscamos el Vintage Pack, lo abrimos y ya las tendríamos instaladas. Nos iríamos a plantillas y en compradas nos aparece nuestro Vintage Pack con todas las plantillas vintage. Ya podríamos elegir la que quisiéramos, le damos y nos aplica esa plantilla. ¿Que no nos gusta esta? Pues elegimos otra y tenemos aquí 10 plantillas estilo vintage para elegir. Bueno, después de hacerme un poco de publi, si quieres colaborarme, ahí las tienes en mi tienda de presets. Si no, pues simplemente cópialas de cómo las voy haciendo en estos vídeos y ya está. Y bueno, vamos al ordenador y vamos a ver la siguiente plantilla que he creado. Bien, una vez que ya estamos en Luminar Eye, he escogido parte de una sesión de fotos que hice este tiempo atrás, con la de 750 y el Sigma 35mm 1.4 de la serie Art. Como podéis observar, estas fotos las hice el 12 de julio de este mismo año, y vamos a ver la próxima plantilla que he creado. Sí que es verdad que estoy utilizando ya la última versión de Luminar, que es el Update 4, aunque aún no ha salido de forma oficial, pero vamos, el caso es que a la hora de grabar las plantillas me sigue dando el mismo error. Por lo tanto, he creado la plantilla y ahora paso a explicarla. Me voy a mis plantillas, aquí la tenemos, Instagram 03, la aplicamos, y una vez que la tenemos aplicada, me voy al apartado de Editar para enseñaros todo lo que he modificado de ella. En el apartado de Herramientas Esenciales, el Mejorar con Nia o con AI, le he dado un Accent de 50 puntos, le he mejorado a los cielos un 44, luego en el apartado de Luz, el balance de blancos se lo he dejado personalizado, el perfil de color no he tocado nada, le he dado en temperatura 7500, en tono 15, en exposición 1,63, en contraste inteligente menos 66, en altas luces menos 100, en sombras menos 1, en blancos y negros 21, en blanco y menos 23 en negros, en la curva le he hecho una S y con eso tenemos el apartado terminado. En estructura le he dado en cantidad 24 y en potenciador 21, en color he tocado bastante, en esta ocasión, en saturación le he dado 5 puntos, en intensidad 20, en eliminar dominante de color 39 y en el HSL he tocado bastante. En el apartado tono, como podéis observar, me he ido desplazando todos los colores, en saturación lo mismo, he desaturado algunos, he bajado la saturación de otros y en el caso del naranja le he subido un poquito la saturación. En luminancia lo mismo, he estado tocando varios valores, que los podéis ver aquí, y ya está. En el apartado de detalles, le he dado detalles pequeños 20, medianos 22 y grandes 6. No le he dado a mejorar la nitidez, y por aquí en detalles del enmascaramiento no he tocado nada, ya que no he creado máscaras. Está todo tal cual. En eliminar ruido, 50, 50 y 50 como casi siempre. En paisaje le he dado a 54 a despejar, 22 en hora dorada y nada más. Y ya por último, en el apartado profesional, en óptico, le he dado a correcciones de distorsión automáticas, en eliminar aberraciones cromáticas y en eliminar halos. Y ya tenemos la plantilla creada. Comparar el antes y el después. Ahora voy a aplicar esa misma plantilla en otra fotografía, y vais a ver que no queda igual. Porque las plantillas son para partir de una base para luego trabajar la fotografía. Una vez que estamos aquí, aplicamos la plantilla, y como podéis observar, nos quema la foto en este caso. Bien, pues nos iríamos a editar, nos vamos al apartado de luz, y aquí lo primero que voy a hacer es bajarle la exposición bastante, y también le bajaría la temperatura. Y como podéis observar, la foto ha mejorado bastante a este estilo de esta plantilla. Lo mismo, sigo viendo tonos bastante verdes, y lo que haría en tono es subirle un poquito más a magentas. Y ya con eso no tocaría más la foto, o lo mismo sí. Pero en este caso, tal y como ha quedado, me gusta, y la dejaría tal cual. Bien, volvamos a la foto principal, y ahora le voy a dar a composición para crear la portada de este vídeo. Nos vamos a composición, le voy a dar a un 16 novenos, en horizontal, y vamos a seleccionar la parte que queremos, que va a ser esta. Y ya tengo la portada de este vídeo. Bien, ¿qué te ha parecido el vídeo? La verdad que es muy sencillo hacer tus propias plantillas, esto va ya sobre gustos. A mí me gustan de temática un poquito más oscuras, y así es como creo yo mis plantillas. ¿Y qué decirte? Pues nada, si quieres iluminar ahí, sabes que con mi código SERGIPERIC, puedes descargártelo con 10 euro dólares de descuento, que está bastante bien. Hoy he trabajado con la nueva versión, la Update 4, que hasta la semana que viene no la podréis descargar. Pero bueno, espero que os haya gustado, y poco más chicos, como siempre, por aquí abajo mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.